¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y el día de hoy te traigo una receta súper sencilla que puedes utilizar como guarnición o como un plato único. En esta ocasión yo lo utilizo como un plato único y es una ensalada Aurora y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar una lechuga orejona grande o bien de lo que te venden el corazón de lechuga dos medianas. Las vamos a partir en cuadritos, en cubitos y vamos a lavarla y desinfectarla obviamente y las vamos a colocar en un bolo suficientemente amplio. Vamos a agregar también tres zanahorias medianas rayadas. Obviamente también vamos a lavarlas, vamos a quitarle la cascarita o la medio pimiento morrón rojo y medio pimiento morrón amarillo. Estos deben de ser grandes. Si el pimiento es mediano o pequeñito se lo agregas completo, es decir, todos lo partes así en bastoncitos que le llaman. Vamos a mezclar estos ingredientes. Siempre trato de hacerlo de esa manera para que se pueda distribuir mucho mejor. Vamos a agregar también lo que es 250 gramos de jamón de pavo cortado en cubitos, así como también 200 gramos de queso panela. Te venden el queso panela pequeñito, es de 200 gramos, lo vamos a cortar en cubitos y se lo vamos a agregar también a nuestra ensalada y los vamos a mezclar con el resto de los ingredientes. Vamos a necesitar también de 4 a 5 huevos cocidos cortados en cubitos, así como se ve, los vamos a reservar un momentito y vamos a elaborar lo que es el aderezo para nuestra ensalada. Para esto en el vaso de la licuadora vamos a agregar una lata o lo que más bien el contenido de una lata de media crema, que así se le llama, o crema ácida, lo equivalente a una taza aproximadamente. Y a esto le vamos a agregar una cucharada y media de mostaza, la cucharada es la que usamos para la comida, así como también 4 cucharadas de capsul. Vamos a agregar también lo que es una pizca de sal con ajo y sal con cebolla, no más de un cuarto de cucharadita, es solamente para que le dé sabor y vamos a agregarle también un poquito de sal normal. Vamos a llevar todo esto a procesar y nos va a quedar una especie de salsa. Pruébala si sientes que le falta sal porque vas a sentir el saborcito de la cebolla y el ajo, le agregas un poquito más de sal, licuas y ya tenemos nuestro aderezo. Lo único que vamos a hacer es verterlo sobre la mezcla que tenemos anteriormente con los otros ingredientes. Vamos a distribuirlo perfectamente bien para que todo quede perfectamente bien bañado con este aderezo. Ya que lo tenemos, agregamos los cubitos de huevo y simplemente mezclamos un poco para que se distribuya por toda la ensalada. Por eso es que el huevo lo agrego al final porque si lo agregas antes y luego el aderezo como es mucho el movimiento o mucho el batido que haces, se va a deshacer mucho más todavía. Y ya con esto tenemos lista nuestra ensalada Aurora. Puedes acompañarla con otro alimento, puede ser una guarnición, puede ser un plato único como tú gustes manejarla, pero para mí es mucho mejor un plato único. Y puedes agregarle también aquí a lo mejor nuez, almendra, pasitas, arándanos, lo que sea de tu agrado. Y así es como queda nuestra ensalada Aurora. Realmente es un platillo que sí es llenador. La verdad es una ensalada llenadora a pesar de que no lleva pollo, no lleva ningún tipo de carne. Bueno, si la carne fría en este caso es el jamón. Si tú no quieres el jamón, puedes solamente ponerle el queso panela y el resto de los ingredientes. Algo que le puedes agregar para que le dé un toque mucho más rico es almendra o nueces. En mi caso yo soy alérgica a las nueces, entonces no le puse y la almendra preferí no hacerlo. Pero puedes colocar la almendra y las nueces para que le dé un sabor mucho más rico todavía. Ahora bien, si tú dices no, es que a mí me gusta el pollo, bueno, puedes agregarle lo que es pollo a la plancha en tiritas y le quitamos el jamón. Puede ser cualquiera de esas opciones. No lo pruebo en este momento porque a mediodía grabé la entrada y salida de este video cuando hice la receta. Sin embargo, no sé qué pasó con ese clip. Me ha pasado últimamente que le pongo grabar y a lo mejor de repente deja de grabar y no me doy cuenta. Entonces ese clip se perdió y es por eso que no lo pruebo en este momento, pero realmente estaba muy rico. Por el, te repito, el aderezo, la combinación que le estamos poniendo de la media crema o puede ser crema ácida con la cápsula mostaz. No te recomiendo caldo de pollo granulado porque le va a dar un sabor demasiado condimentado, ¿ok? Así que agrega este tipo de ingrediente. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre, recuerda que en la cajita de información te voy a dejar el listado de todos los ingredientes que utilicé. También te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por verme. Les mando mucho, mucho, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.